Es una anécdota bien pendeja hermanos, bien pendeja, hoy yo tenía mi nariz bonita, me la tronqué por sonso hermano Les cuento, un día estaba viniendo de una fiesta de quinto de secundaria por ahí y recuerdo que llegué Ustedes saben gente, cuando vas de fiesta, porque estoy seguro que todos los que están acá en el chat por lo menos han ido una vez de fiesta Y cuando llegas a tu casa, abres la puerta y sientes que llegas al edén bro Jesucristo está esperándote, te dio un abrazo y te dijo, ok, ahora muchacho duerme, ¿sabes? Entonces, yo lo que hago, ve esa vaina de acá de madera, al otro lado hay uno así igualito pero más chiquito Me siento y digo, voy a echarme, pero antes de echarme digo, no, voy a meterme un miadito Saco mi miadito, todo tranquilo, abro la puerta, es mi momento de dormir Abro las manos weón, me lanzo, cayendo, caí en el filo de la madera bro No te miento hermano, suena así, así en mi nariz weón Y yo, ay, dije, no quería ser muy bien porque mis viejos se respetaban Y ahí fue como tengo la nariz un poquitito checa nomás